Ya llegaron las caras joliendas, señoras mujeres, el nombre se estima. Los niños de la escuela recogen porrajes para sus comidas. Huevos y chorizos, lombanita frita y otros arrendajos que en la plaza había. Cuando fuimos a Granada, cuando fuimos a Toledo, nos abrieron los ladrones, nos robaron el dinero. Por lo poco que nos dejaron, compramos un gallo negro y ese gallo es con el robo de que hoy se va a hacer no. Ya lo ha visto el cirujano, también lo ha visto el barbero, todos dicen que no es nada y el gallo se nos va muriendo. La señora de esta casa es una santa mujer, pero más santa sería si nos diese de comer. Como jóvenes del pueblo nos despedimos por males, deseando para todos hacer buenos carnavales. Aosos, aosos, en Tumara, como león, trabos, cantos, cantan, xaeguiñes, cuando pasas y vasmos. ¡Buenas caras joliendas! ¡Buenas caras joliendas! ¡Gracias!